Y anticipábamos en inicio del programa que íbamos a tener una charla, un diálogo con profesionales que pertenecen al Centro de Imágenes de Diagnóstico del Sanatorio Tandil y vamos a saludar y vamos a ir también enfocando en orden a todos los que están participando de este Zoom. Primero la saludamos a María Piñeiro, que ya la tenemos aquí en imagen, es del grupo de acompañamiento con vos. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muy contenta de estar acá pudiendo contarle a todas las personas, a las mujeres, sobre todo de este emprendimiento y de esta campaña. Muy bien. También le vamos a dar la bienvenida a la doctora Natalia Tabela, es ginecóloga, estará participando también de esta reunión de Zoom. Le vamos a pedir que nos muestre su imagen, así también podemos... Bueno, porque ustedes me pueden ver, pero yo tengo que ir viendo aquí uno a uno. Natalia, ¿estás por allí? Sí, hola. Estoy conectada, tengo la cámara prendida. Buenos días. Ah, ahí está. Bueno, vamos a ver si también te podemos tener aquí en imagen, porque escucharte te escuchamos perfecto. Otro de los participantes... Bien, no hay problema. Otro de los participantes... Ahí estás, ahí estás en imagen. Hola, ¿cómo estás Natalia? Otro de los participantes también... Hola, ¿qué tal? Es el doctor Gastón Gentile, jefe del servicio médico del Centro de Imágenes Diagnósticas. Y le vamos a dar la bienvenida, doctor Gentile, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por participar. Y también creo que lo tenemos al doctor García Lende por allí, creo que también está conectado en el Zoom, bueno, ahí a último momento también lo incorporamos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, a ver, la idea es hablar un poquito en lo que tiene que ver con este mes de concientización del cáncer de mama sobre, bueno, la importancia que reviste todo lo que tiene que ver con los controles habituales, pero también el gran aporte que viene a ser la tecnología para esto. Doctor García Lende, bueno, lo tenemos aquí en imagen, aprovechamos, ¿no?, su participación para que, bueno, precisamente nos haga soporte. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, lo primero que quería decir es que el cáncer de mama es un cáncer, lamentablemente, muy frecuente, a tal punto de una de cada ocho mujeres que ha tenido, tiene o tendrá... A ver, estamos con algún problemita en la conexión. A ver, ahí lo escuchamos, pero vamos por ahí perdiendo un poquito la conexión. Pero vuelva a repetirnos porque nos estaba dando una estadística, doctor. Bueno, está algo complicada la comunicación, nos queda allí pendiente poder... A ver, estamos complicados con esta conexión específicamente. A ver, vamos a ir también con el inicio. Hoy la presentamos a María Piñero, que es del grupo de acompañamiento con voz, porque esto es un trabajo también interdisciplinario que se está realizando. Y María te pregunto, bueno, contanos un poquito cómo surge este grupo, cómo sale esta iniciativa y cuál es el espíritu que se persigue. El grupo con voz nació en el año 2015. Somos todas mujeres que atravesamos la enfermedad y de manera un poco natural empezamos a acompañar a otras mujeres. Lo hacíamos de manera informal, individual, y decidimos conformar el grupo porque es una tarea que no se puede hacer de manera individual. Trabajamos mucho en el acompañamiento. Nuestra idea es que ninguna mujer se quede sola cuando se enfrenta a un diagnóstico positivo de cáncer de mama. Y trabajamos desde el momento que hay una sospecha durante el tratamiento, que suelen ser largos y trabajosos, al final del tratamiento, cuando ya se vuelve a la normalidad y está esta indicación de, bueno, ahora devuelta a vida normal y es todo un desafío porque ya nada es normal. Seguro. Y también en los momentos cuando hay residivas o en las etapas cuando corresponde un tratamiento paliativo, pero siempre insistimos en que la detección precoz salva vidas. Por eso es importante y nos gusta participar en las iniciativas de los médicos, estimulando a las mujeres a hacerse sus controles anuales. Un cáncer de mama detectado a tiempo salva la vida. Seguramente también, bueno María, esta campaña, digamos que lo que hace es fomentar este encuentro porque cuando una mujer se encuentra con esta noticia, por supuesto, sentirá en ese momento que se cae el mundo, sentirá que tiene que ir a buscar la contención de su familia, pero ¿cuál es la importancia también de aquellas que atravesaron esta experiencia? ¿Cuál es la importancia que pueden, y la experiencia que pueden aportar? Estas experiencias nadie las atraviesa solo, ¿no? Hay una familia, hay médicos, el referente siempre es el médico, pero nosotras al haber pasado por esa situación lo que podemos decir es es un garrón pero se puede. Y tenemos algunos tips como mujeres para pasarla lo mejor posible. Hay un montón de cosas hoy que se pueden hacer para que el tratamiento sea llevadero. Y tal vez nuestro testimonio es que se puede, que van a estar bien y que cuando todo termine tal vez puedan estar mejor que antes. Es un mensaje que tratamos que sea esperanzador, por eso insistimos tanto en la detección precoz y en consultarnos. O sea, nosotras estamos todo el tiempo trabajando y acompañando y ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta molesta, una consulta. Para eso estamos. Porque el diagnóstico, cuando uno lo recibe, la palabra que tiene es disruptivo. Rompe todo. Una cosa es que a uno le digan que tenés que operar de apendicitis. Bueno, eso más o menos, es un plomo porque se desorganizó la semana. Bueno, pero lo vas haciendo. El diagnóstico de cáncer, la palabra cáncer, genera otra cosa. Rompe, rompe todo. Y bueno, eso lleva, hay procesos, hay cosas que van pasando naturalmente que nosotras sabemos cuáles son esas etapas y qué es lo que se puede hacer. Seguro. Aprovecho este puntapié que nos dabas, María, y le pregunto a la doctora Natalia Tabela, recordemos, es ginecóloga. Bueno, ¿a partir de qué edad es recomendable no comenzar con todos los estudios con las mamografías, más allá de los controles no habituales que una mujer se tiene que hacer? Pero estos estudios específicos, doctora, ¿a partir de qué edad? Bien, bueno. Bueno, primero por ahí aclarar que me puede estar viendo alguien que soy cirujana general. Ah, bien. Y por ahí se puede hacer un lío. Bien. Bueno, los controles, como en casi todos lados, se recomiendan iniciarlos a partir de los 40 años y según distintas escuelas a veces están indicados anualmente, que sería lo ideal, o eventualmente cada dos años como máximo, como algunas recomendaciones del Instituto Nacional del Cáncer, que las mujeres pueden leerlo de ahí y van a estar recomendados cada dos años. Lo ideal es a partir de los 40 en forma anual para los pacientes que tienen un riesgo estándar, o sea, la población en general, de tener antecedentes en la familia de cáncer de mama, lo ideal es iniciar antes, por lo menos 5 años antes de la edad a la cual su familiar cercano tuvo la enfermedad y por supuesto ante cualquier anormalidad que tengan en la mama. Bien, cuando precisamente dice anormalidad, a ver, ¿a qué hace referencia? Bien, los síntomas que podemos tener en la mama, signos y síntomas son bultos, alteraciones de la piel, ulceraciones, retracciones, derrame por el pezón, aumento del tamaño de la mama en forma abrupta, con cambio del color de la mama, a veces parece un proceso inflamatorio y puede no serlo y estar ocultando alguna otra circunstancia. Lo más frecuente es para la mujer, es un nódulo palpable. Bien, bien. En caso de que una mujer se esté haciendo precisamente un autochequeo, bueno, y detecte algo, es, a ver, hay que acudir directamente a un ginecólogo, hay muchas veces, bueno, hay algunos problemas hoy con la pandemia, también con el tema de las obras sociales, hay gente que se ha quedado sin cobertura, en ese caso, ¿cómo y a dónde acude? Nosotros en el hospital. A ver, estamos teniendo también... Ya le estamos formando un coño, no hemos dejado de trabajar en este proceso de pandemia, estamos reuniéndonos como hace todos estos años, cada 15 días, los martes por la mañana, y ante una emergencia, una urgencia, seguimos haciendo consultorio también, con lo cual pueden venir al consultorio, pero si no hay turno, si hay cualquier inconveniente, pueden presentarse directamente en la unidad de mastología. Nos estamos reuniendo los martes, 8 de la mañana, cada 15 días. Bien, y recordar esto, ¿no?, que, bueno, bien decía también María, el estudio a tiempo salva la vida, o sea, es una diferencia, ¿no?, abismal en este sentido. Sí, totalmente, totalmente. Los estadios iniciales hoy del cáncer de mama son cánceres curables, y es fundamental el momento del hallazgo. Tiene que ver con el tamaño tumoral, con... Es importante el cumplir con los estudios y los controles, porque, bueno, sí, aumenta la posibilidad de curación. Bien, decíamos, y ahora le voy a dar la bienvenida nuevamente al doctor Gastón Gentile, que, bueno, mucha gente también ha dejado de realizarse los estudios, los chequeos anuales, por miedo de asistir a los distintos centros, bueno, y también tener la posibilidad de contagio. Bueno, ¿hoy hay algún tipo de riesgo, doctor? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para, bueno, para protocolizar toda la asistencia? Bueno, gracias. Sí, bueno, los riesgos los tenemos, como en todos lados ya conocemos, lo que llama la atención es esto, ¿no?, que por el miedo bajó considerablemente el número de los controles, de hecho un 40%, que es una cifra bastante alarmante. Respecto al año pasado, y nosotros, el riesgo en el sanatorio no debería ser mayor al riesgo que tenemos en cualquier lugar de circulación pública. En cuanto a nosotros tenemos, se aplican como en cualquier otra institución de salud, ¿no? Las medidas con más frecuencia y más intensidad, todas las medidas para evitar y tener lo más controlado posible todo. Al margen de que, bueno, el riesgo, como decía recién Natalia, es muy importante no postergar. Es una enfermedad que es muy importante tener al día los controles y no justifica la pandemia postergarla así, justamente por este balance de riesgo-beneficio de poder salvar algo potencialmente más complicado que el coronavirus. Y en líneas generales han visto que, bueno, a raíz también del contexto y de la pandemia, se acercó menos gente a realizarse los estudios, gente que, bueno, que habitualmente no lo hace por cuestiones de control. ¿Han visto esta merma? Sí, sí, sí. En general, bueno, tanto en el resto de las patologías, como en mamas, por suerte, bueno, hay gente que, como todo, ¿no? Hay gente que es muy cuidadosa, muy regular y lo está venido a hacer, pero lo notamos en todas las áreas, la disminución de los controles, sobre todo. Pero, obviamente, el que tiene algo más acudo viene a la guardia o hace la consulta. Pero, bueno, nosotros justamente lo que queremos transmitir son dos cosas. Por un lado, que aún si no tuviésemos todas estas medidas, es importante por la patología, el riesgo-beneficio justifica que se vengan a hacer los controles. Claro. Que se hagan los controles con su médico actual, que no los posterguen, digamos, por esta situación, porque es algo un poco más serio, es algo potencialmente más complicado. Y, bueno, acá nosotros, como decíamos, se toman todas las medidas de seguridad, desde las habituales, ya sea el barbijo, el alcohol, los guantes, incluso, bueno, máscaras, nosotros usamos gafas, por ejemplo, en ecografía, porque nos tuvimos que adaptar para ver la pantalla. Claro. Pero, medidas a las que le sumamos, además, las de las higienes del lugar, los consultorios. Cuando hay un paciente con sospecha, además, agregamos camisolín, la cofia, los consultorios se limpian antes y después. Pues, se están tomando, digamos, medidas bastante rigurosas, exhaustivas, con mucha frecuencia. Se limpia todo antes y después. A veces se le pregunta al paciente si necesita alguna medida particular, si no está algo raro. Tratamos de estar bien atentos para que se sientan cómodos. Y esto, ¿no? Que no solo no debería haber más riesgo que en un lugar común, sino que, dado todos estos cuidados, debería haber menos. Estamos hasta tratando de coordinar la circulación de pacientes sintomáticos y sospechosos como para evitar en los pasillos acumulación y exponerse lo menor, o sea, las menores veces posible. Claro. Y aparte, digamos que los estudios también, en líneas generales, como ha también avanzado la tecnología en este aspecto, se realizan de forma rápida y totalmente segura. Sí, sí, sí. Sí, eso es importante porque otro de los miedos, bueno, el estacional, digamos, el miedo que nos toca ahora es el COVID, pero habitualmente también pasa en muchas pacientes a veces que tienen miedo a la radiación, a la compresión. Y hoy, la verdad que hoy en día los equipos están bastante dedicados a eso. Se usa la menor radiación posible, la compresión, sobre todo en los equipos nuevos que tienen para regular, para que la paciente participe en el proceso de compresión y pueda negociar, digamos, con el técnico una compresión que alcance la imagen y que le sirva a la paciente para evitar el dolor. Así que, sí, yo creo que, como bien decís, los equipos han evolucionado bastante y son cosas que se tienen en cuenta. Bien. Le agradecemos mucho, doctor Gentile. Vamos a ver si lo podemos incorporar por último al doctor García Lende, que teníamos ahí con un problema como la comunicación, pero sigue allí conectado, ¿verdad? Sí, sí, estoy conectado. Está conectado. Bueno, a ver si tenemos mejor suerte. Doctor, le dejo el cierre, las palabras finales, bueno, para también sumar a todo esto que tiene que ver con el mes de la concientización. Bueno, además de lo que dije al principio, no sé si se escuchó de que es una enfermedad extremadamente frecuente, es importante entender que hoy en día, si uno lo diagnostica precozmente cuando todavía no tiene síntomas, la posibilidad de curación está en el 90%. Con lo cual, hay que hacer todos los estudios que hoy nos desmina la tecnología, empezando por la mamografía digital, que tiene posibilidad de compresión, de magnificación. Los nuevos zapatos de ecografía y se ha agregado también últimamente la resonancia. Todo ello, existen métodos diferentes para tomar biopsias en forma percutánea, o sea, a través de la piel con anestesia local, y poder tener el diagnóstico en forma precoz y hacer el tratamiento que corresponda. Quizás como mensaje final, quería decir que hoy en día el cáncer de mama, desde hace varios años, ya no es una enfermedad que la trate un solo individuo, de una sola persona, sino que tiene que haber un equipo multidisciplinario que trabaje en conjunto y que los casos sean discutidos entre los diferentes especialistas que tienen relación con esta enfermedad. Desde el pastólogo, pasando por el anatomopatólogo, el imaginólogo, el radioterapeuta, el oncólogo, la psicóloga, la oncopsicóloga, la quinesióloga, etcétera, etcétera. Es un trabajo mancomunado. Entonces las decisiones no son las de una persona sola, que decide por sí misma, sino que es un conjunto que discute en cada caso, y por supuesto que participa activamente en el acto principal, que es la paciente. Nosotros en el hospital, creo que Natalia alcancé a escuchar, habló que tenemos una unidad de mastología donde trabajamos en conjunto, se tratan los pacientes y se discuten aquellos diagnósticos que producen algún tipo de complicaciones. Estaba obligado a decir también que el cirujano forma parte del cirujano reconstructivo. Hoy en día cuando se hace una mastectomía se puede reconstruir la mama en el mismo momento, y esto es tan realmente psicológicamente es un beneficio para la paciente. Totalmente. Nosotros también hemos formado un grupo en privado, que se llama GEM Especialistas, somos un grupo de especialistas en mama, y bueno, realizamos la misma tarea, nada más que en vez de hacerlo en la fase pública lo hacemos en la fase privada. Y de esta manera creemos que estamos brindándole a la paciente lo mejor que se puede hoy en día dar. Bien. Doctor Oscar García Lenda, le queremos agradecer muchísimo. Bueno, finalmente nos pudimos contactar con usted y extiendo el agradecimiento entonces a María Piñeiro, del grupo de acompañamiento con vos, a la doctora Natalia Tabela, que voy a corregir, es cirujana, y al doctor Gastón Gentile, que es jefe de servicio médico del Centro de Imágenes Diagnósticas. Muchísimas gracias por esta comunicación y también, bueno, por siempre estar reiterando esto que decimos, bueno, los controles son necesarios y marcan esta diferencia de salvar una vida o no. Así que muchísimas gracias por este contacto. Que tengan buena jornada.